Las gemelas que recuerdan a los hermanos Coriotto Internacionales con la selección de Dinamarca y ahora ambas juegan para el Everton Tenemos a la defensa Zara y a la mediocampista Karen Holmgaard Salvo los primeros seis meses de esta temporada han estado juntas durante toda su carrera Zara llegó en diciembre al equipo de Inglaterra tras encadenar una sesión en el Fortuna de Dinamarca La única forma para distinguirlas es que Zara es zurda y Karen le pega con la pierna derecha al valor Ellas estarán en el próximo mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 con Dinamarca Las europeas quedaron encuadradas con Inglaterra, China y Haití en el grupo D